El próximo 11 de abril en esta ciudad se llevará a cabo la Expo PYME Financiera 2013, que tiene como finalidad el ofrecer créditos a pequeños y medianos empresarios para que busquen desarrollarse con créditos de 100 mil hasta 2 millones de pesos. En conferencia de prensa, el subsecretario de Economía Sergio Jurado y el titular de Comercio Interior Patricio Bustamante Muñoz anunciaron que la cita será del 9 de la mañana a 5 de la tarde. De acuerdo a Bustamante Muñoz, los bancos ocuparán un stand de 3x3 metros y serán ellos a quienes ofrecerles créditos. Además, el crédito solo será para aquellos pymes que tengan dos años como empresa, expresó que al pequeño y mediano empresario se le debe motivar con buenos financiamientos, esto en referencia a que muchas de estas son las causas de que no tengan éxito los primeros años. Con información de Nancy de León, El Pueblo TV.